cómo vamos luigi bueno amigos estamos otro día otro vídeo vean cómo tener un motor nos acabamos de bajar desde ayer que cortamos lo bajamos y quedó mamalón ahora y aquí el tanque lo estoy limando está más chingón tratamos una buena limpia mejor como lo limpio con las brochas la punta de desarmador plano delgadito y con un pedazo de cegueta que por ahí estaba no sé y con el cepillo de alambre pues limpio todas estas rayitas de aquí para quitarle como el cochambre no sé lo que tenía ahora vamos a intentar poner tornillería aquí que están barrios y todo el desmadre ahorita que dejemos listo el motor les voy a mostrar cómo quedó chingonazo lo que hacemos aquí es proceder chinesa mel te la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!